Marino y militar Mutricuarra nacido en 1761, formado en la Academia de Guardamarinas de Cádiz y en Ferrol. Participó en numerosas expediciones como la de Estrecho de Magallanes o la de la realización del Atlas de la América Septentrional. Publicó varias obras con sus planos y cartas esféricas, además de varios tratados. Murió en la batalla de Trafalgar en 1805.